Tengo que mostrar mi profundo malestar por la decisión adoptada ayer por el gobierno argentino respecto a la empresa Repsol YPF. Yo creo que es una decisión negativa para todos, desde luego para la empresa que se ha visto expropiada sin justificación alguna ni razón económica porque no la hay que explique lo ocurrido. Es una decisión además que rompe el buen entendimiento que siempre ha presidido las relaciones entre nuestros dos países y que por tanto perjudica a España y Argentina. Y bien que siento tener que decir esto porque lo ocurrido afecta y mucho a la reputación internacional de Argentina. Gracias. Gracias.